Hiciste la charla técnica, vas a enfrentar a un equipo que ya perdió la categoría. ¿Fue diferente la charla técnica? ¿Qué se le dice a tus jugadores porque vos todavía confiás? Y es peor, es más agresiva. Sabemos que por ahí cuando un equipo está en la condición que está argentinos, es más difícil, porque vos te sacaste una mochila de encima, más allá de lo malo, que es una lástima, pero bueno, para el jugador es un cierto dejo de tranquilidad, para el tuyo no, porque el tuyo tiene opción todavía de salvarse del descenso, tiene las pulsaciones muy, pero muy alborotadas, igual que nosotros, nosotros estamos a full, tengo preparado algo ahora para el vestuario, para los jugadores, quiero que salgan con todas las pilas y saben que venimos bien, haciendo las cosas bien y que son las últimas oportunidades que tenemos y no tenemos tiempo para desperdiciarlas, así que bueno, vamos a intentarlo, bajo todo punto de vista lo vamos a intentar, vamos a tratar de sacarlo adelante y bueno, Dios quiera que por ahí, que esté a la expectativa que uno tiene del equipo, que dé lo que uno necesita. ¿Qué es lo que tenés preparado ahí para mostrarles? Un poquito de todo, un poquito de todo. ¿Videos? Sí, sí, un poquito de todo eso, así que... ¿Motivacionales? Más de lo que hago yo también, no aparte, pero bueno, un par de cosas que quiero que los jugadores entiendan todo lo que está jugando este club ahora, que me toca defenderlo. Y que voy a tratar de todo lo que puedan, lo posible, sacarlo adelante. Ojalá que podamos. Este grupo de jugadores está muy golpeado, muy lastimado, van a jugar muchos chicos hoy, hay muchos grandes afuera, muchos lesionados, pero bueno, suspendidos, tenemos mil problemas. Pero bueno, uno está preparado y en los momentos más difíciles es donde uno tiene que aparecer. Y bueno, ojalá que el equipo siga respondiendo a las ganas que tengo yo, que el equipo se haga. Pero son las ganas, más que nada de mi ACI, de mi cuerpo técnico, que son los que laburamos en el día a día con ellos. Bueno, Ricardo, tres finales vienen. Todas fueron finales desde que agarraste Quilmes. Tres finales, pero encima con equipos, los próximos dos partidos, con equipos que están peleando por cosas muy importantes. ¿Todavía se puede? ¿Soñás que Quilmes puede quedarse en primera? La matemática está. Nadie ha dado peso con nosotros, con Vélez en cancha de Vélez, con Vélez venía muy bien, con Racing el otro día todos pensaban que perdíamos. Este equipo tiene que aparecer de local, le falta eso. Yo creo que hoy el descenso lo estamos viviendo en contramano porque de local nos fueron las cosas mal, perdimos con Estudiantes, perdimos con Albois, perdimos con Olimpo el otro día, y no se pueden perder tantos partidos locales. Creo que si la categoría la estamos perdiendo o regalando, es porque de local no hicimos las cosas bien como la hicimos de visitante, y también un poquito de suerte que no la tuvimos. O sea, se mezclan las dos cosas, pero tenemos que mejorar la localía. Hoy tenemos dos partidos locales seguidos, y bueno, están nosotros. Acá no se puede buscar ningún pelo al huevo, ninguna excusa, nada. Estamos de local, me faltan un montón de jugadores, tengo un montón de problemas para más del equipo, pero los que están, están, y son ellos los que tienen que estar encargados de sacar esto adelante. Gracias. Gracias a vos.